¿Cuándo se planteó el metro? Y yo hice el planteamiento de decir, mire, aquí se necesitan dos líneas. Una línea por independencia, que tiene que llegar hasta Quilicura, y prolongar desde Cerro Blanco hasta llegar a Américo Espusio. Cuando se asumió el compromiso, el gobierno me dijo, esto por independencia va, y esto por recoleta va. ¿Por qué? Porque desde los planos que yo guardo, desde 1975, está establecida una red de metro por independencia, que primitivamente venía desde la zona sur, y más primitivamente desde el año 68, Juan Parroquia estableció que venía desde Plaza Igaña, porque así tenía que ser el trazado. Yo he luchado por esa línea, y me han cumplido solamente con la línea de recoleta. Pero ya de manera más precisa, en la pregunta que él hace, yo tengo que decirle que tiene razón, que si se coloca el tren expreso para que avance rápidamente, para llegar a la estación Calicanto, en todo el recorrido de la línea 2, no sirve de nada que metro haya colocado el tren expreso, o sea, no digo de nada, pero sirve poco, sirve hasta un pedazo del recorrido, que se haga una línea expresa para apurar el recorrido en el tramo 2, si al final al llegar a los héroes, termina ocupando el mismo tiempo en la suma de esto, más el tramo que le falta para llegar a los héroes. Lo que tiene que hacer el metro es extender y cumplir la línea por independencia, y en segundo lugar, si, como bien dice Sergio, coloca un recorrido expreso para todo el tramo Vespucio-Calicanto por recoleta, tendría que hacer expreso también el resto, para que al final valiera la pena. Si no, como él dice, bueno, partí desde Zapadores, llegué a los héroes, y me demoré lo mismo en el recorrido hasta llegar a la estación Los Héroes. Esta lucha solo se puede hacer con presión social, organizadamente, y con seriedad técnica, que es lo que yo intento dar en todos los trabajos que me conocen.